¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me suena, creo que la tengo esa Es un link Yo sigo un cabrón en YouTube Que me explica cada semana Las cartas que venen del Magic Si voy a jugar a Yugi Quiero que Haru me explique por qué venan cartas Ah, ahorita te explico Generalmente son por combos Y FTKs que no les gusta A ver, vamos a ver Que se enojan porque le ganan mis dragón de ojos azules Y mandan reportes a Konami Y Konami dice Bueno, pues ya la voy a bañar Sí, no Konami está como que muy en contra de los FTKs Konami así muy... Bueno, ya, déjenme de molestarme Aunque la verdadera razón Por la cual generalmente prohíben cartas en el físico Es por impulsar producto en venta La verdad La verdad la van disfunciona en función de eso Es como de Ah, esta carta aquí está Y le pusieron adorno Bueno, primero que nada Ranito, la van disfunciona así Ah, sí, esa La van disfunciona así Si una carta está en el pool de cartas a uno En tu deck solamente vas a poder incluir una carta De todas las que estén en el pool de cartas a uno Entonces, por ejemplo Si yo quiero poner secreto del legado mundial Espantapájaros de chatarra O fusión de metalmórficos Debo elegir solo una de esas para mi deck Pero Y en las cartas de pool a dos es lo mismo Y van dos, ¿no? Entonces, por ejemplo Por ponerte un ejemplo Yo puedo poner dos sirenas Cabello de pesadilla sirena O decir, bueno Quiero la sirena y quiero alguna otra De la carta de pool a dos Y con la de tres igual Así es como funciona, ¿no? Con la de tres igual O sea, de todo lo que hay en el pool de tres De ahí tengo que elegir Una de cada una O tres de la misma O dos y una, ¿no? Entonces, bueno Lo que generalmente hacen aquí es A diferencia de Del formato más tradicional De duel de Yugi Donde dicen Bueno, esta carta Quiero que casi No tenga consistencia La meto a uno Para que puedan poner una copia Pero en el TSG Y en el master Pues puedes poner Puedes hacer tu deck Si quieres de puras cartas De la lista Que estén a uno, ¿no? A diferencia de acá Que solo tienes que elegir una Para tu deck Entonces, bueno La pinche caballero este del diablo Es un link Es link uno Generalmente los link uno Son súper problemáticos Porque tú basta Que pongas un monito en el campo Para ya hacerlo Sí, ¿no? Sí A ver, ese te pide Un monstruo caballero de pesadilla Excepto La pesadilla de sirena Cierto es que te va a pedir Otro caballero de pesadilla Y esos güeyes son link, ¿no? Si esta carta es invocada Por enlace Puedes descartar una carta Invoca de modos especiales De tu deck Un monstruo caballero de pesadilla Y después Si esta carta fue enlazada Cuando este efecto fue activado Puedes robar una carta Solo puedes usar Cada uno de los efectos De esta madre Una vez por turno Y los monstruos En el campo Pierden mil de ataque y defensa Cuando Al menos que estén conlazados Cuando estén conlazados Es cuando Dos flechas se apuntan Por ejemplo Este que apunta hacia abajo Debajo tiene que tener Un mono que apunte hacia arriba Para considerarse conlazado ¿No? Este fue problemático Porque Hay un par de nightmares De mi deck principal Que pues Los buscabas Y luego le quitabas El ataque al oponente Y seguías jugando ¿No? Aquí a lo mejor De entrada No es tan problemático Pero Va a tener En la caja siguiente Ya está confirmado El unicornio Y muy probablemente Con el unicornio O venger fénix O el O sea Van a tener con que Combinarse ¿No? Sí No creo Es que De hecho tardó Como un año en ser Por evidente Se jeje esta madre Porque Tuvieron que salir Cosas con las cuales Interacto Porque ya sabes Que en Yugi No hay No hay Como que Rotación Y Puedes jugar Todo con todo ¿No? Entonces Aquí a lo mejor Se vuelve un poquito Platoso Pero no creo Que de entrada Se tenga que prohibir Ya me iba yo Ya me iba yo A dormir Cuando Noté Esto Miren Ahorita que Acabe el duelo Esta La cuenta En la que Ya tienen Mis personajes Al todo A full Y miren Los personajes De Dark Side Of Dimension Acaban De ser Subidos Hasta el 40 Bueno Les dieron Recompensas Hasta el 40 Y a Kaiba Le dieron Las otras dos Melodías Del dragón Que se despierta Un madre Así que Aparte De que Esta madre Ya está Libre No no Les le mandaron A tres Creo Bueno Ya puedes Llevar las tres Uff No he revisado Que tienen Los demás Porque Simplemente De hecho Me pasé Aquí Dark Side Of Dimension Porque dije Bueno Si me sale Cera Para las misiones O ahí Gami Pues ahí Los enfrento Pero Esto no solamente Significa Saquitos de gemas Bueno Extensión De saquitos De gemas Sino que Bueno Cada personaje Nos va a dar 450 gemas Extra Una de estas Madres Y Un par de cartas Aquí Caiba Nos da la segunda Y tercera Como ya dije Melodía Pero vamos a revisar A los demás Mokuba Mokuba Nos da Dragón Dracocolmillo Ah Gran colmillo Si esta carta Es invocada De modo normal Lo especial Puede seleccionar Hasta dos cartas En el campo Destruya las 10 siluaces Esta carta Gana 600 De ataque Por cada carta Destruida Lo malo Es que no tiene Comisiones Para invocar Este especial Por si solo Nos da dos Luego Yugi Nos da Otra Mago Oscura Está bien Y otro Cría Kuribo Este si estaba Creo que si Había uno También No más Creo Ah Las de Yugi Están culeras Yonoichi Nos da Otro dragón De ojos Negros Bueno Es esta pose Creo que Nada más Había uno Que es el que Te daba El mismo Déjenme Cerciorarme No Quien sabe O te lo da A su otro modo Bueno El chiste es que Pues dos dragoncitos Gemas nada más ¿No? Ansu Otro Garen Duo Otra Maga ¿Por qué? A ver Don Cubosexo El Aigami Nos da Villam Y Nova Nova Carmesí No estaba Verga Solo vamos a tener Un Nova Carmesí ¿No? Y Villam También fuera de la habilidad Ese güey no estaba Sí Lo que dije De que las recompensas Del evento Estaban feas A lo mejor A lo mejor Se vuelve más jugable Villam Es la mera Verdura Villam No puede ser Estuido en batalla Pone contadores Se equipa Se desequipa Es chingón Y este güey Nova Carmesí El Este güey Está bien puto Para Duel Links No mames A ver No puede ser invocada De modo mal colocada Debe ser invocada De modo especial Desde tu mano Mostrando tres cartas cúbicas En tu mano Con nombres diferentes Y no puede ser invocada De modo especial De otra forma No es afectada Por efectos activados De monstruos Cuyo ataque original Es tres mil o menos Cuando esta carta Atacante Destruye el monstruo En batalla Puedes activar este efecto Esta carta puede hacer Un segundo ataque Durante esta battle phase Durante tu end phase Cada jugador recibe Mil quinientos puntos de daño Bueno tuvieron que partirlo A la mitad Solo puedes usar este efecto Una vez por turno Pega doble Con tres mil Hace daño Al final del turno Es señorotecas Lástima que Pues bueno Vamos Tenemos solo uno Y pues Pues necesitamos mostrar tres ¿No? Pero me gusta Me gusta mucho Que este güey haya llegado Técnicamente Lo que le falta Para que el deck sea letal Es la trampa Que hace la fusión La fusión obviamente Y otros dos De estos güeyes Porque la fusión Te pide estos güeyes Cosa que no creo Que vaya a pasar Pero me agrada esto Me agrada esto El El nuevo carmesí Cera que nos trae cera Uf Después de la chingonería De Aigami Una segunda Y una tercera Materasu Ah Está bien Luego este pendejo No espiró nada de ti Un segundo Testalos Y un tercer Testalos No No me parece mal Está bien El Testalos El Megatestalos Está bien Está bien Digo solamente Y ahí tres Perfecto Bakura 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 Oh Miren Un segundo Soma Calavera Y la tercera Arte de invocación También está Fino Bakura Chingón Sin duda Lo mejor De la subida De niveles De estos monos Kaiba Mokuba Y Aigami Bueno Esto era todo Lo que quería cubrir Esto Yo creo Si puedo Si la computadora Me deja editar Por favor Dóreme Lo pongo en uno solo Si no tendrá que ser dos videos Así que Pues gracias Gracias por ver el video Y comenten Suscriban Compartan Ya saben Los quiero mucho Y Hoy entró en vigor La banlist Así que El de Carpías Felo El de Carpías Vuelve a tener poder Se durmió Felo Si se durmió Felo Muy tarde A Felo Le iba a dar gusto Esto Estoy acá Estoy acá Estoy acá Es que mira Felo De Carpías Ah si Ya lo usó eso Muchas veces No Es que El egotista elegante El egotista elegante Salió de la banlist Felo Justo hoy En serio Que bien Si Para que sirve Esa A ver Cuéntame Si tú controlas Un monstruo De Amarpía Si tú controlas Un monstruo De Amarpía Puedes convocar Otra De Amarpía De Senzik No es Una vez por turn Acá Los chistes Es raro Eso Lo usas Siempre Para Llamar A cualquier De Amarpía Nomás Para hacerle Sincro Y llamar A la mejor De Amarpía De todas La Super De Amarpía Y lo genial Es que La Super De Amarpía Cuenta Como una De Amarpía Así que Puedes volverla A usar Si la tienes También Sí Sí, sí, sí De hecho La Super Dama Amarpía Es una Dama Amarpía La Super La Super Sexuar ¿Cómo se llama En español La Super Dama Amarpía De corte Se llama Dama Amarpía De corte Sí, exacto Dama Amarpía De corte Mira Ranito Lo dirás Dirás lo de las chiquitas De broma Pero en la versión Japonesa Tienen los senos Más grandes Y picos Por pezones Sí No tocar Mira, pelo ¿Por qué te censuró el patas? No sé No sé por qué Siempre me ha censurado el patas Pero fíjate, pelo Ahora Que el Egotista Elegante Está libre Puedo poner Dos nidos De la golondrina Y tres Egotistas Elegantes Oh, qué coda Guante Sí, la verdad Rompeculos ese vaso Con esa llave A ver, a ver En el Yu-Gi no hay límite De cantidad de cartas Que puedas poner O sea, de una sola carta Tres, 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 tres Ah, ok, ok Es más Vamos a meternos al PBT Para probar Y eso le juegan contra A veces a este Degue Porque vos puedes poner Más Dama Amarpías Pero Dama Amarpías No puedes O sea, a este Degue A este Degue Me encanta brickear Me encanta darte Todas las mágicas O todos los monstruos Claro Sí, viste Eso siempre pasa A ver Busca Busca Fiesta Mistake Para incluirlo Aquí estás Vamos a poner Dos Y le voy a poner Otra Harpy Lady Porque me más traigo Una Sí La cibernética Harpy Cibernética Mira, no Sí Se ve súper cibernética ¿Eh? Claro Ciberacudito Ah, sí Ponela uno Ponela uno Que eso te mejora El ataque Aquí está esta, ¿no? Ajá, la una Sí Ahí dice Todos vamos a tener 300 ataques Voy a poner Una segunda Horáculo Horáculo Sí, Horáculo La mejor Y yo creo Una bailarina Porque cuando Invocás a la otra Grosa La de Pecos De las tetas Puedo ponerlo Una No, qué forro Tienes la bailarina Yo quiero Yo la necesito No me gusta, ¿eh? O sea, ahorita La puse Para probar Pero no me gusta Es un Trading Card Game Intercambio Hagan la parte Trading Si fueran físicas Pues se podría Pero aquí no se puede A ver, déjenme revisar Si llegó alguna otra Novedad aparte Me encantaría Que este Cuda Mierda Tenga esa opción La verdad Sí, la verdad Sí, ¿eh? También necesito Perfumistas Y la otra La de pelo naranja Y yo las tengo Las tengo Atriplicadas Porque les di Las vueltas Pero sí, ¿eh? Ay, bueno Y el evento Crónicas de duelistas Tremendo evento Pte, Z, Z, Z Nada más Por las primitas Vamos a avisar A recompensar rápido ¿Desde qué es este nuevo evento? Es una figura Y dos dimensiones Mira, ahí están Otra vez Ay, sí Ya sé cuál es Qué paja Otra vez Esa que se ve Este evento Repollo De aquí a fin de año Nada más Sí Chupar Detalles del evento Ajá, ajá Recompensas Acumulativas Estas pinches Dos cartas Que ya había puesto Que se filtraron Bueno, no se filtraron Ni se filtraron Y las anunciaron Y más cosas Del puto Aygami Lo que te gustaba Aygami Pero pues Sus cartas Están petis Ah, sí Eso sí A ver, vamos A los Rubik's Mira, fíjate Fíjate que yo jugué Un tiempo Los Rubik's Los Rubik's Físico Y están chidos Pero pues Son para Para echar Los jajas No, no O sea, no Ah, nunca le pusiste El cubo sexo Que ibas a ponerle Ajá, sí, cierto El cubo sexo Lo puedo poner En la miniatura De este video El cubo sexo Cubo sexo Junto con el de Te vamos a romper la madre El cubo sexo Es que son dos videos Felo Uno es el Te vamos a romper la madre Y el otro es el cubo Ese era el cubo sexo Que en la portada anterior Donde hablé de De la recompensa Lo puse Lo hice Paduro Me juré Me convertí en lo que Juré de destruir E hice un Paduro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? Hice una miniatura Donde puse a laigami Paduro No, no me acuerdo A ver Ahí me busco Fue ayer Fui al canal de Ed A ver, a ver, Rano Aquí viene el poder De las arpías Contra los petes Dragones De ojos así A ver A ver, activo mi carta Campo, territorio De casa Ah, este El que tiene el gorrito Papá Noel Cierto Sí, exacto Damar Pía Mira Es lo que Lo justo Lo que le decía Felo, mira Abrí con la pinche Damar Pía Que se supone Que tienes que buscar Con el egotista Y el pendejo Traía el romper Ray Y está jugando Ah Ah Está jugando Este Calis Mundial Bueno Me la destruyó Ah, te cagó No juega No juega No juega Blue Ice Sí Pero los juega Como si fueran Blue Ice El pendejo Colocó su Ray Terminar turno Ahorita Ahorita nos lo cagamos Tengo compulsorio Y en la mía Tienes la arpía La arpía Con la arpa Así que Sí, lo creo Si la dama La dama Arpa En el doblaje En un capítulo No, que horrible Para esta Aparecione Mira si está jugando Blue Ice ¿Qué? Mira Y poco Usó la otra cosa Antes Sabe A punto de finalizar Tu turno Activar efecto Vamos a convocar Cuántas damas Arpías Podamos Ni modo Tendré que destruir Mi campo Porque ahí viene Ahí viene Para ver Para ver Para ver Para ver Cogidas Extremas Probablemente no Porque Este Tiene la piedrita Entonces va A convocar Probablemente Desde el deco Lo cogerás Igual Estoy seguro Ah Y de evento Secundario Está el de Yuli Chiquito Ese evento Me gusta Vamos a ver Que decide Desterrar El que está En el calabozo O cual Si ese El que va bajando Si ese también Ese es el que más me gusta Ese me gusta Pero me gustaría Que de repente Incluyeran A A los demás A Anzu Ajá O a O a Yonu O a Funda Es que Anzu De la fiesta Muy bonita Porque eso hace El de R5 El que está En la motito A veces está Nosotros Ah si A veces es Saki A veces es Yusei A veces es Saki Atlas Ajá Exacto Nunca fueron Los dos pendejos Y el Cuérvito Pero siempre son Esos tres al menos Exacto A ver Perfumista Oh Esa sí Es la mejor Esta Esta es la mejor La canalizadora También sí No la tengo Lo necesito A ver Compulsor Y la canalizadora Descart Puedo descartar Un monstruo Damar Pia Para convocar Desde el deck Otra Damar Pia Y ahorita mismo Le voy a hacer Un OTK El egotista Elegante Trabajará a mi favor A menos que el pendejo Juegue K-Hidroys No pero No Ya no lo juega Eso No Ahí está Ahí va Activar Efecto De Damar Pia Bueno De perfumista Perfumista Es que Es que en el campo Se llama Damar Pia Bebes Perfumista Te trae Esa Y listo Se lo coge Ya se rindió Ya se rindió Rando Porque Lo que hago Es convocar La arpía Cibernética A ser egotista A traer otra A pegarle Y dijo Eso No tiene ninguna Cibernética Yo me voy Y ya muy seguro Que Harold Va a traer A la otra Perfumista Que le quedaba Y ahí traía De vuelta A la La carta mágica Si 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 Ahí voy a testear A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ya se Es que No creo Que se vuelva La meta De nuevo Pero por lo menos Ya serán más jugables Es que Estaban muy tocadas Y ya no hacían Nada Ahí está el Yuki Chiquito Ay que bonito Si Si El Yuki Chiquito Voy a ver Si el evento De Yuki Chiquito Ahorita mismo Si tiene algo Porque luego Hay pisos secretos Ahorita mismo Vamos a ver No Más por esa mamada Ya estoy bajando El links Excelente Pero eso mamada No está siempre Lo bajé hace Como dos semanas Nada más Que ya ves Que después de que Terminas el tutorial Te pides cargar más Si Y fue cuando Mi celular dijo No mijo Así hay Si hay pisos secretos Hay que enfrentar Dos veces la cera Y tres veces ahí Bien ahí Y pues bueno Eso es todo Ahora vas a dormir Vamos a dormir Porque ahora si Yo tengo sueño Ya también Felo Se está quedando Dormido Hace rato Si 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 Ah la verga Y eso que yo Era el que más aguantaba Gracias Gracias por quedarse Amigos Hasta puta tarde Horas de la noche Los quiero mucho Nosotros también te queremos Aunque seas malo con nosotros ¿Por qué? Te amamos ¿Por qué? ¿Por qué malo? A ver Conmigo No es cierto Te burlas de mí No es cierto Ya lo voy a dejar de compartir Vámonos pues a dormir amigos Vámonos Vámonos a dormir Vámonos 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 Vámonos